Una radio que insinúa diálogos privados que ha robado para insinuar su pertenencia o relación con personas con las cuales no trata y yo confirmo en los videos que no tratan con las personas que dicen tratar sino que robaron directamente evidencia y han tratado con esas personas entonces hacen un doble juego muy sucio donde manipulan a diferentes partes eso genera violencia y genera hechos de violencia y genera también un montón de negociados a mi me parece que las cosas no son como son presentadas por las partes y de hecho el que suele decir que podemos terminar como amigos pero yo no quiero saber más nada soy yo o sea que es raro como cuando cambian roles también cambian situaciones pero después ellos mismos generan otras situaciones a través de eso en el pasaje Aranguren de Caballito muy cercano a la casa de Quique Alcatena había un flaco que se llamaba Roland cuando todavía ni siquiera cuando todavía ni siquiera sabía absolutamente nada Alcatena de mi vida Roland tenía acciones en una compañía disquera allá por los años 88 87 y había una piba en el pasaje que gustaba de mí y había un Gustavo, un rockero la hermana de la piba siempre la misma pelotudez le gustaban mis ojos porque tengo ojos claros todas esas boludeces de siempre la cuestión es que esto se mezcla con varias cosas más todos sabemos que yo tengo una exnovia que se llama Fernanda Arbel y tengo una pariente que se llama Fernanda Pérez Bodria y tengo un amigo que se llama Matías Zuleta que tiene un pariente que se apellida Pérez y que es amigo de Mimi Maura y que mi madre se llama Mimi y al mismo tiempo Valentina Pérez Mostajo es exnovia mía y Valentina la Mexicana es exnovia mía también digo, bueno claramente los medios de comunicación y los partidos políticos están jugando un juego muy sucio que solamente puede terminar en violencia y lo hacen a través de ambiciones políticas lo mismo ocurre con Lara que es exnovia mía con Dulce Virginia Gato que es exnovia mía cuando las partes dicen Macri Gato porque trataron de hacer de cuenta que Dulce estaba ligada al Macrismo y demás y en un momento decían que no que estaba ligada a la UCR y bueno, y así sucesivamente fueron cambiando roles y disparidades recuerdo cuando Darío Nicolás Morales aparecía con esta cuestión del bubo manzano y demás entonces digo están jugando sucio a propósito están usando la violencia a propósito embarran la cancha a propósito a mí no me parece que acá estamos hablando de partidos políticos medios de comunicación bandas de música que viven todas de trabajo mío desde hace más de una década y que tiene antecedentes el hecho después hablamos de parientes que también viven de mi trabajo de mis ideas y demás con los cuales ni siquiera tengo relación hablamos de exnovias que son usadas para ocultar qué exnovia vive de mi trabajo y qué exnovia no o qué amistades de qué exnovia mía viven de mi trabajo y demás a mí no me parece que esas prácticas sean y después en todo contexto están entorpeciendo investigaciones jurídicas que hacen a los derechos concretos de las personas cuando especulan sobre la situación de que la radio plantea que he dicho que podemos terminar como amigos pero se ve que quiere algo más y se lo adjudican a una mujer como enfocado en mi contra bueno que muestren la cara de la mujer que dice eso o que muestren la voz de la mujer que lo diga la mujer puntualmente y que diga mi nombre o sea que hable claro no me parece correcto el uso de audios privados para especular en qué lugar habita qué pariente en qué situación política en qué situación mediática o en qué situación empresarial habita qué exnovia o qué amistad y demás y jugando un juego de alteridad sobre todas las situaciones y además alteridades atemporales porque la verdad es que es el uso de de la invasión psicológica a través del tiempo y después se pueden hablar de que la soledad que patatín patatán y que esto que el otro le cerré mil veces el orto con esa cuestión yo estuve en las marchas a favor del aborto hubo videos presentados al respecto hubo videos presentados donde en mi trabajo aparecía gente para patotearme y aparecían policías también tratando de hacer un marco de intimidación y donde eran encubiertas personas en situaciones bastante complejas y después se publicaban cosas a través de internet también y las radios disfrutaban y demás qué carajo esto ese disfrute de antinomias yo estoy mostrando constantemente que acá hay antinomias complotadas en mi contra antinomias totales complotadas en mi contra con argumentaciones que no se sostienen por ningún lado son argumentaciones totalmente descabelladas son falacias ni siquiera son argumentaciones ni siquiera son argumentaciones cuando estas venezolanas se ponen a cantar si quieres llámame loca del coño ¿de qué están hablando? ¿de qué están hablando? a ver ¿de qué están hablando? ¿de qué están hablando? ¿a qué mina de Venezuela yo le he ejercido un destrato o la he tratado de forma machista o de una forma indeseada o la haya forzado yo a algo como para que alguien me responda una cosa así? y más cuando son sectores que viven robando trabajo de ideas mías y letras y demás no de ningún modo ¿de dónde sale eso? y se repite lo mismo en España y se repite lo mismo en Norteamérica y se repite lo mismo en varios lugares más después otra cosa yo recibí miles de mensajes de miles de cuentas de minas que me querían ver y yo no puedo responder a mensajes en ese sentido por internet y demás agarrá y toca un timbre loca esa sigue corta cuando yo digo rock and roll y es rock and roll me refiero a eso o sea agarrá y toca un timbre atrevete y toca un timbre si tenés tantos ovarios hacela corta así de simple cuando querés conocer a alguien no lo psicopateás no le haces la cabeza otra cosa más yo no estoy siguiendo a nadie me están siguiendo a mí queda más claro que nunca que me están siguiendo a mí queda más claro que nunca que me están siguiendo a mí y usar hasta pusieron un encargado de edificio y una familia entera a romperme las pelotas en el edificio donde mi abuela vivió durante 40 años ¿de qué estamos hablando? mudaron gente al edificio para joderme y en el sexto piso se ponen a hablar tras la puerta de que me robaron a mí entonces tienen que decir que los robaron a ellos o sea mirá francamente muy claramente y el consorcio mismo complotado canas complotado radios complotadas es demasiado me parece es demasiado y la argumentación que tienen como excusa a todo desaccionar es muy pobre sinceramente es muy pobre es patético que no se den cuenta y no se den cuenta